hola amigos de youtube hoy vamos a preparar una bebida con mango verde aquí en venezuela en la parte de oriente se le conoce como carato lava muy bien todos los mangos y el colócalos en una olla con suficiente agua y por los a hervir hasta que la concha esté blandita y se desprenda escurre los mangos en un colador y deja enfriar con ayuda de un cuchillo vamos a raspar tanto la concha como la pepa para sacar toda la pulpa esto lo vamos a agregar en la licuadora con suficiente agua fría y azúcar al gusto licuamos hasta que esté homogénea la bebida ah 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 ¡Gracias! 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 Pasa el jugo por un colador Sirve en un vasito con bastante hielo o deja enfriar hasta el día siguiente Esta bebida tiene un sabor entre dulce y amargo Si te gusta mi video, suscríbete, compártelo y muchas gracias